Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandra y el día de hoy vamos a dibujar a Mafalda. Primero vamos a hacer su cabeza. Después sus cejas y sus ojos. Aquí voy a poner su nariz y su boca así como si estuviera abierta. Después vamos a pintar su cabello. Su moño. Y vamos a poner su vestido. Su otra mano. Y sus piernas. Ahí está. Ahora vamos a colorear. Nada más remarco este moño y listo. Vamos a hacerle se Auchí. Sonido de sonido de as要an. Sonido de sonido de asilo. Acabo de decir con sus số. Sonido de asilo. 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 No, 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 no. No, no, no. Y ya quedó más falda. Si quieren que haga algún video en especial, de algún dibujo en especial, pues mándenmelo por los comentarios y yo los recibo. Gracias y hasta la próxima.